Las malas condiciones climatológicas presentadas en Sufuka ocasionaron que la práctica 1 del Gran Premio de Japón no se llevara a cabo con normalidad, y de hecho terminaron por generar un incidente, esto tras el percance de Mick Schumacher al final de la sesión. El piloto alemán de Haas concluyó su participación dentro de la sesión, y de hecho terminó en séptimo lugar, superando a hombres como Valtteri Bottas y Sergio Pérez, y detrás de Max Verstappen. Sin embargo, tras ir de camino a Pitlane terminó por derrapar y se estrelló contra la barrera de protección, dejando el bólido con severos daños. Afortunadamente, Schumacher salió sin lesión alguna y por su propio pie, sin embargo habrá que esperar las condiciones en las que se pueda presentar para la práctica 2 en unas horas. ¡Gracias!